un gran saludo a todos aquí en la membresía infinito y en neuronas espirituales bueno feliz y contento de las preguntas que me llegan por privado hay personas que prefieren hacer sus preguntas en privado y yo les digo que les respondo por aquí de forma anónima pero respondo fíjense lo siguiente a mí me hicieron la siguiente pregunta eduardo tú tienes dualidad y entonces caramba la respuesta que le voy a dar a esa persona es no tengo dualidad pero al mismo tiempo por otros lados puedo tener dualidad cómo se interpreta esto y cómo se maneja esto es muy sencillo yo tuve una dualidad en sí y hacerlo de neuronas espirituales o no hace muchos años atrás y cuando yo le pregunté a los maestros dame algo que sirva para la humanidad y no para mí obvio que como yo soy humano también me sirve pero en mi pensamiento no hubo ningún tipo de egoísmo cuando uno no es egoísta no hay dualidad entonces cuando yo agarro y decido hacer la pregunta a los maestros yo tenía mis dualidades pero cuando yo emplazo al maestro y le digo y le hago la pregunta qué sentido tiene que estemos juntos si usted no me da algo que realmente le sirva a la humanidad y sea un tiro al piso impelable no puedo fallar lo nadie puede fallar lo entonces el maestro llega y me dice usted está seguro lo que está pidiendo si había una pizca de dualidad ahí desapareció la dualidad esa es la verdad esa es mi verdad entonces yo jamás tuve dualidad en neuronas espirituales si yo hubiese tenido dualidad en neuronas espirituales no hubiese llegado tan lejos como no tengo dualidad y como a mí neuronas espirituales me hacen muy muy feliz entonces yo soy un ser que no tiene dualidades y que soy feliz en algo que decidí que fuera mi esquema de vida mi filosofía de vida que fuera mi creencia que fuese lo que yo más deseo ser feliz entonces yo estoy feliz con neuronas soy feliz con todo lo que hago en neuronas y como soy feliz en todo lo que hago en neuronas la certeza forma parte de la felicidad y la no dualidad y la certeza de que yo no tengo dualidad en neuronas espirituales es una realidad también yo puedo agarrar y puedo responder y puedo estar trabajando en neuronas hasta decir basta y eso me hace sentir muy feliz me canso a veces sí, es posible que me canse lógico, soy un ser humano necesito vacaciones necesito mi psicólogo necesito mi médico necesito mi familia necesito el amor necesito el cariño pero muchas de esas cosas yo las consigo en neuronas y están en neuronas además entonces no tengo ningún tipo de dualidad la verdad que neurona es el camino y que es una fórmula de vida que me permite tener cualquier creencia tener cualquier conocimiento porque neurona permite tener cualquier creencia y cualquier conocimiento y no genera dualidad acuérdense si te quito las neuronas ¿quién eres tú? el centro de comunicaciones está aquí adentro ese es el centro de comunicaciones para sintonizar cualquier frecuencia en el universo es cuestión de ¿quieres tú? o tienes alguna dualidad en querer conectarte el ejercicio 19 corto que ustedes están realizando ¿por qué funciona? ¿tienes dualidad o no tienes dualidad? si alguien está enfermo y tú no sientes a la persona ¿cuál es la dualidad que no te permite sentir? ¿tendrás miedo de sentir a esa persona? ahí les dejo eso para que lo analicen y lo revisen bien y cualquier pregunta y cualquier comentario por mi directo con el mayor cariño también voy a responder por aquí este domingo 3 de la tarde mi hija Liz va a hablar sobre el rosario yo los bendiga y me bendiga a mí también como de costumbre su amigo Eduardo